Y estuvimos el fin de semana festejando el Día del Adulto, también comenzamos con el Festejo del Adulto Mayor que organizó la Municipalidad de Santa Fe, todos los años nos invitan. Este año fuimos con un colectivo lleno de gente, realmente una fiesta muy linda en el Prado Español. Lo pasamos muy bien, realmente es un grupo de profesores de los que llevan la fiesta y estaban todos muy lindos, muy bien adornados, o sea, muy linda fiesta. Así que, bueno, se aprovechó el día, que también se prestó, ¿no es cierto?, fue muy lindo el día. Así que ahí comenzamos, pero nosotros ya hace de marzo que comenzamos a preparar esta fiesta del adulto mayor y ya estamos en los últimos momentos. Ya tenemos las tarjetas vendiendo seis, se están vendiendo muy bien, la gente está llamando a la gente de afuera para reservar lugares, está todo muy preparadito. Es una gran organización la que tenemos, así que, bueno, ya estamos con ganas de que llegue el día.